He descansada vida, la del que huye del mundano al ruido y sigue la escondida, senta por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido a mi una pobrecilla, mesa de amable paz bien abastada me bastará y la vajilla de fin oro labrada, sea de quien la mar no teme hay nada y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando tendido yo en la sombra esté cantando a la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado puesto el atento oído al son dulce acordado del prectro sabiamente meneado He descansada vida, la del que huye del mundano al ruido y sigue la escondida, senta por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido